No quiero que te confieses 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 Ay, 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 ay El día que yo me muera Que me entierren Con guampangos No me vayan a llorar No quiero que Van flores Ni tampoco Rosanderas Que me entierren Con guampangos Él me Pero no hay otros más Hay que dar esa bonita canción Bueno, seguimos con más temitas por ahí Que estamos solicitando El huerfanito, claro que sí Pero por ahí, ya sonó, ya sonó por ahí La petición, compadre Vámonos con más El guajolote El guajolote El gallo Es de la misma familia, hombre Es un guajolote, un gallo, hombre ¡Duajolote! 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 Vamos con este güero franito compita A ver como lo bailan Música A ver como lo bailan Música Como a sus padres por cierto Ni con la vida les pagan Ni con la vida les pagan Como a sus padres por cierto Ni con la vida les pagan Como a sus padres por cierto Ellos son un libro abierto, que en vida se les alaga, porque ya después de muertos, nada sirve en lo que se haga. Mi madrecita tan buena, me decía soy yo salvo, me decía soy yo salvo. Mi madrecita tan buena, mi madrecita tan buena, me decía soy yo salvo, me decía soy yo salvo, mi madrecita tan buena. Dijo cuando estés andado, aunque ahorita ella no venga, te voy a estar escuchando, que ya desde donde Dios me tenga. Mi Dios que todo lo hace, el que nos va a concluir, el que nos va a concluir. Mi Dios que todo lo hace, mi Dios que todo lo hace, el que nos va a concluir, el que nos va a concluir. Mi Dios que todo lo hace, nos alegra y se dispase, y siempre nos va a decir, uno sabe donde nace, más no donde va a morir. Mi Dios que todo lo hace, mi Dios que todo lo hace, lo que nos va a concluir. ¡Venga! Estos son los que nos vinieron a pedir hace un momento y que se llama el Corre Caballo. Corre Caballo, Corre Liquero, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, Corre a la sal, venga la sácalas de un pan. Y andale, y andale, flor de mayo, cuando te buzo ya no te hallo. Y andale, y andale, flor de chote, cuando te buzo ya vas al trote. Corre Caballo, Corre Liquero, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, Corre Liguero, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, Corre Lujero, venga la sácalas del potrero. Corre Caballo, corre a la sal, venga la sácalas de un pan. Y andale, y andale, flor de mayo, cuando te buzo ya no te hallo. Y andale, y andale, flor de chote, cuando te buzo ya vas al trote. Corre el caballo, corre el tornillo, mi calas, mi calas de Cirrillo Corre el caballo, corre al azar, mi calas, mi calas de Don Juan Corre el caballo, corre el tornillo, mi calas de Don Juan Corre el caballo, corre el ligero, mi calas, mi calas, mi calas del potrero Corre el caballo, corre al azar, mi calas, mi calas, mi calas de Don Juan Andale y andale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Andale y andale flor de chocle, cuando te busco ya vas al trote Corre el caballo, corre el ligero, mi calas, mi calas, mi calas del potrero Corre el caballo, corre al azar, mi calas, mi calas, mi calas de Don Juan Corre el caballo, corre al azar, mi calas, mi calas Corre el caballo, corre el bordillo Trícala hasta en cala del cerrillo Corre el caballo, corre al azar Trícala hasta en cala del cerrillo Corre el caballo, corre al azar Trícala hasta en cala del cerrillo Corre el caballo, corre al azar 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 Y a los enanos se hacen enojar, porque a la nana los pellizcar Y a los enanos se hacen enojar, porque a la nana los pellizcar Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, se hacen la rueda, los guajolotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, se hacen la rueda, los guajolotes Música Ya los enanos ya se enojaron, porque la nana los pellizcaron Ya los enanos ya se enojaron, porque la nana los pellizcaron Y hacen chiquitos, y hacen grandotes, y hacen la rueda los facolotes Y hacen chiquitos, y hacen grandotes, y hacen la rueda los facolotes Música Hay que dar, hay que dar nuestros zonecitos Este par de zonecitos Nuevamente saludándonos a todo Gracias por asistir a esta Más de treinta guapaniadas Celebramos el día de hoy Con el trío Santuario Huasteco Directamente de San Luis Potosí Recordándoles que entre ocho días 21 de octubre 2017 Tío Virtud e Hidalguense Directamente de Pizaflores Hidalgo Aquí con ustedes Hidalgo presente para todos y cada uno de ustedes Un saludo afectuoso a todas las familias Que nos acompañan Por ahí estar adentro vi Bailar A la licenciada de enfermería Sonia Felicidades Sonia Por la plática de esta semana Por el día del cáncer de mama Cuídense todas ustedes señoras Jóvenes, señoras Cuídense por el cáncer de mama Y ser vicuterino Esta semana se hizo la plática En varios lugares Municipios, en nuestro estado A nivel nacional e internacional Sobre el cáncer de mama Felicidades a todas las señoras y señores Sigan divirtiéndose en esta noche agradable Con el trío Santuario Huasteco Directamente desde San Luis Potosí Por ahí están pidiendo los macachines Un canario Dicen por ahí Los macachines O algo que nos hable De nuestras fiestas tradicionales Chantolo En su emisión 2017 Música 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 Un saludo para los amigos de Adrián Quintana El clan de la Pepeyoca Miembros del escuadrón Prozón Adrián Quintana Listo Armelindo Eité Bonizo Vénganse a bailar Música 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 El 7 va a estar recibiendo una cumbia A ver que levanten la mano quien quiere una cumbia Vamos a ser democráticos aquí hombre No son muy poquitos los que quieren cumbia Dijo el país son cumbias Vámonos con esto entonces Vámonos con esta cumbia a ver si siento que lo ve la nombre Y luego por ahí vienen las otras peticiones que están ahí en la lista Así que vámonos con esto que dice Así Música Música A todos los reyes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas le hacen lo que siento De lo transformado con su modo de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Serja el bailador Porque si a mi veces puedo verlas con su voz Que a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Serja el bailador Llegó, llegó, Serja el bailador Ya llegó, Serja el bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, Serja el bailador Nunca he presumido Es un buen amigo Y mientras lo baila La botella de vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de montón La botella de vino A todos los reyes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas le hacen lo que siento Las ha transformado con su modo de bailar Las muchachas lindas no quieren faltar Están esperando a Serja el bailador Porque tiene gracia para moverlas con sobor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Serja el bailador Llegó, llegó, Serja el bailador Ya llegó, Serja el bailador Ahí en la palma de San Nicolás Que llegó, Serja el bailador Nunca he presumido Es un buen amigo Y mientras lo baila La botella de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de montón ¡Vámonos, comenta! ¡Arrancadera! ¡Vámonos, comenta! ¡Arrancadera! Que solo quiere comerse y un araña Ella está lista para la botana Pero la guarda para en la mañana Esa es la avispa de la montaña Que solo quiere comerse y me araña Ella está lista para la botana Pero la guarda para en la mañana Saca el bailador Esta es la avispa de la montaña, que solo quiere comerse una araña Ella está lista para botar, pero la guarda para en la mañana Esta es la avispa de la montaña, que solo quiere comerse una araña Ella está lista para botar, pero la guarda para en la mañana Ella está lista para botar, pero la guarda para en la mañana Esta es la avispa de la montaña, que solo quiere comerse una araña Ella está lista para botar, pero la guarda para en la mañana Esta es la avispa de la montaña, que solo quiere comerse una araña Ella está lista para botar, pero la guarda para en la mañana Chale compadre, y todos los calamanos arriba Celebrando las 30 guapanqueadas de Coscat Chale compadre, un aplauso fuerte hombre que te escuche Vámonos con esto compadre, a ver si se lo bailan Y hacen la rueda compadre, chale ¡Vamos a bailar la bala! Si la tienes que bailar, si la tienes que bailar Si no la bailas, se te puede disparar Si no la bailas, se te puede disparar Si no la bailas, se te puede disparar ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Echale compadre compadre! ¡Vamos a ir organizando compadre! Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Ahora de brinquito, ahora de brinquito Ahora de brinquito, ahora de brinquito Todos para abajo, todos para abajo Ahora más abajo Ahora más abajo, ahora más abajo, ahora más abajo Vamos a bailar la bala si la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Vamos a bailar la bala si la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Vamos a bailar la bala si la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Todo se reversa, todo se reversa, todo se reversa, todo se reversa Sáltate en un pie a cambiar de pie Y dense un abrazo, piense un abrazo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar la bala si la tienes que bailar, que si tú no la bailas se te pueden disparar Vamos a bailar la bala si la tienes que bailar, que si tú no la bailas se te pueden disparar Hay que dar, hay que dar ese ritmo de cumbia, claro que sí, para también cambiarle poquito, pobrequito, a la zapateada. Bueno, por ahí estaba pidiendo el siete mares, bueno, también vamos a tratar de complacerlos a todos también con huapanguito, huapanguito, huasteco. Gracias por ver el video. Bueno, me están solicitando el Sacamandú, claro que sí, vamos a tratar de Axtla, levante las manos los de Axtla. A eso, compadre, sí vinieron, sí vinieron a la huapangueada. Por ahí están solicitando el Sacamandú, compadre, por ahí no, pues vamos a aventarlo. Por ahí también un saludo a toda la transmisión en vivo, saluden acá al caballero. Yo soy el Sacamandú, está transmitiendo en vivo por aquí la 30 edición del huapango, por ahí, aquí en Cozcatlán. Vámonos, compadre, vámonos. Se llama el Sacamandú, por ahí, para todos ustedes. Me gusta seguirte, ajá, me gusta. Ahí está, gracias. 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 En la idioma castellana En la idioma castellana En la idioma castellana En la idioma castellana ¡Ay, la, la, la! ¿Qué le consiguiera yo? Una niña muy bonita ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Para mí lo quisiera yo! ¡Que no tengo una distinta! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Donde Dios formó su nido a mi huasteca este mes andalá! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, 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 la! ¡Ay Ay, la, la, allá donde el cordo canta con prolongado silbido Ay, la, 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 ay, la, 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 con prolongado silbido que a todo el mundo le encanta Ay, la, 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 con el sol del valejú y Veracruz no se vuelca Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 y Veracruz no se vuelca con el sol del valejú Ay, la, 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 en los ribeños quichú y río verde no se seca Ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, 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 pero si el Sacamandú es de la mera huasteca Bueno, 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 vemos que no se cansa aquí el ambiente Así que mientras sigan bailando, pues yo creo que aquí nos vamos a amanecer Tenemos permiso de la presidencia, del secretario de ayuntamiento Y del presidente municipal también Para seguir la fiesta, esta bonita noche Nos vamos con un bonito guapango por ahí Una petición, una petición muy, muy especial por ahí para Para la familia Velarde, de verdad Un recuerdo de nuestro abuelo, de José Velarde De aquí, de aquí cerquita Así que nos vamos con este guapanguito que se llama El toro requesón, ahí dedicado para el abuelo José Que hay que estar escuchando allá en el cielo Vámonos zumbita ¡Suscríbete! 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 Cupido siempre lloraba Por su amor que grato fue Cupido siempre lloraba Por su amor que grato fue Y solo se consolaba Y solo se consolaba Porque cuando tienen sed, porque cuando tienen sed Solitos bajan al agua sin que nadie la cerre Cuya, cuya, cuya turito, cuya Música Yo soy el don el peor y a la selva viene a su amor Yo soy el toro mil peor y a la selva viene a su amor Porque si brinco al potrero, porque si brinco al potrero Todas las matas me como, todas las matas me como Y bajo al brevadeo a echarme tierra en el lomo Cuya, cuya, cuya turito, cuya Música Música Ahí quedó este torito requesado dedicado por ahí para el abuelo José Velarde Que seguro nos está escuchando por ahí en el cielo Ahí le va un saludazo y un abrazo hasta allá Hasta donde Diosito lo tenga por ahí guardadito Así que, vámonos, vámonos a seguir disfrutando esta, esta bonita noche Estaban solicitando hace ratito el Siete Mares también Claro que si, no se nos ha olvidado Vámonos con este zonecito entonces Que dice el Siete Mares ¿Cuál compita? Tampico Hermoso Tampico Hermoso, claro que si, ahorita nos lo echamos también hombre Vámonos con el Siete Mares para no romper el ritmo del huapango Y luego nos vamos por ahí con unas cancioncitas también hombre Cabo ya nos dio permiso, la presidencia dijo que lo que quisieran hombre Hasta una huaracha nos andamos bailando aquí hombre Vámonos con esto que dice el Siete Mares Soy norino verde borrante Roso por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Hay estrellas en el hielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo hablar me contesta Que no llores Marinero pensar en la mujer que quiero Y solo hablar me contesta No llores No llores Yo llores